Por allá, por los años setenta, nació un ritmo En la mano de banda y creció Y el mundo quedó fascinado con su estilo Y paró Me aprendí a defender este camino musical Yo seguí la ruta de mi sentimiento Que me ha llevado al punto de sentir lo mío Y defenderlo con tanta fuerza y con ganas No me confunda mi suco con salsa que es uno sin ti Y para tocarlo tienes que pedir licencia Si no sabes Tú no te puedes meter Abuel, rompes abuel Tú no le cojas a mí el balde de pe Lo tuyo es salsa, lo mío es suco cerrado Me encuentro a la gente, creo que están equivocados Lo tuyo es salsa, lo mío es suco cerrado Confundiendo el concepto de mis hongos, tirándome los bancados Lo tuyo es salsa, lo mío es suco cerrado Lo tuyo es salsa, lo mío es suco cerrado Lo tuyo es salsa, lo mío es suco cerrado Tú no te preocupes más, tiempo al tiempo Su flagazo va a llegar Lo tuyo es salsa, lo mío es suco cerrado Oye, ahora el monte que vaya a bando sachero Ya salgo milímeros Lo mío es suco cerrado Y no hay gigantero Con la bendición de Juan José Lo mío es suco cerrado Arriba, Samuel El hijo de él Lo mío es suco cerrado Lo mío es suco cerrado Deja Y no Se me fue la mano otra vez No, para tocarlo tienes que pedir licencia Sí Si, 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 se esconde la verdad La mentira se aprovecha Para tocarlo tienes que pedir licencia Tú te escondes en un cuento, no, no descansa tu confianza.